Hace muchos años que los malarguinos pasamos por esta situación de tener que hacer aduana 40 kilómetros antes del límite real de nuestro país y hacer aduana y a veces lo que queremos hacer es seguir transitando por el país, no necesariamente pasar a Chile. Pero bueno, no ha habido un criterio unificado, al menos por ley y de manera sostenida en el tiempo en el que se nos diga y se nos deje a los malarguinos transitar esos 40 kilómetros. No solo malarguinos, sino también hasta turistas que a veces quieren ir solamente a los emprendimientos turísticos que están en ese emplazamiento de esos 40 kilómetros y tienen que hacer el trámite de aduana para pasar. Más aún por ahí hemos estado hablando estos tiempos con, por ejemplo, padres separados que tienen que pedir autorización en el juzgado para poder hacer la aduana, por ejemplo, para llevar a su hijo con el padre conviviente o el padre no conviviente y tienen que hacer toda la autorización como que van a salir del país cuando en realidad ni siquiera van a salir del país. Y esto ocurre tanto para hacer turismo en esos 40 kilómetros o para ir a los puestos que están emplazados en esos 40 kilómetros que también son varios. Entonces, bueno, creemos que es una situación, es un trámite que corresponde obviamente a legisladores nacionales y al Ejecutivo Nacional a que le puedan dar una solución y que sea una solución más permanente y por ahí no quede solamente a las buenas voluntades de las personas que están a cargo de turno. Entonces creo que es una buena oportunidad para que los legisladores nacionales por Mendoza puedan trabajar esta situación, dar una respuesta y nos ayuden a los malarguinos a que esta burocracia realmente no siga limitando nuestras libertades porque además es inconstitucional no poder transitar en suelo argentino, es inconstitucional. Entonces necesitamos una solución y es lo que hemos pedido a través de este proyecto y ha participado muchísima gente, les digo que de los emprendimientos turísticos que fueron los primeros que plantearon el problema. Después hablamos con padres, padres como les digo separados que también plantearon la situación de ellos y bueno y público en general que tomó esta iniciativa con buen agrado.